Cada vez que te mojas conmigo, siento más y más ganas de verte Siento en mi alma el inquietante vacío y me agobia el temor de perderte He tratado de querer a otra, he querido borrar de mi mente Pero siempre que quiero olvidarte, se me cierra el mundo por ti solamente Si me quieres no me hagas sufrir, no me dejes perder en el mundo Te aseguro que no has de encontrar, quien te ame en la vida así tan profundo Mis amigos comparten mis penas, porque han visto lo que yo he sufrido Me aconsejan que debo olvidarte, porque has sido en vano el haberte querido Si me quieres no me hagas sufrir, no me dejes perder en el mundo Te aseguro que no has de encontrar, quien te ame en la vida así tan profundo ¡Oh no! No hay tiempo para el mundo Por mucho para el mundo